¡Suscríbete al canal! Los encontramos en el 2 Aldama y Mina Bueno pues se está reportando al 911 la caída de un albañil en el interior de lo que es un domicilio que está en construcción Bueno pues ya sus compañeros albañiles al ver la caída de su compañero Llaman a lo que es el 911 solicitando la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Ya arriba la unidad 316 aquí en lugar de los hechos Y bueno posteriormente ya ingresaron los paramédicos al interior del domicilio Y bueno ya que la persona se encuentra en la parte de adentro Es un albañil Es un albañil Allá lo observamos que se encuentra tirado en la parte de adentro del domicilio Y bueno pues la persona resulta con heridas en varias partes de su cuerpo Va a ser trasladado, va a ser trasladado a un centro hospitalario Ya bajaron la camilla a los paramédicos Y bueno son las imágenes y la información que le llevamos a esta hora de la mañana Aquí hay un compañero ayudando al paramédico para meter la camilla Pégate, pégate Bueno pues ya han ingresado al interior del domicilio Y bueno vamos a tratar de acercarnos un poco para ver si se alcanza a ver un poquito más de cerca Allá observamos al fondo al paramédico Es el 2 Aldama y Mina amigos 2 Aldama y Mina El lugar donde le estamos transmitiendo completamente en vivo este accidente ¿Qué colonias aquí? Bueno pues ya paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encuentran en el interior Al igual que sus compañeros albañiles Ayudando a lo que son los paramédicos Para hacer Inmovilizar a la persona más que nada Y llevarlo lo más pronto posible hacia un centro hospitalario Son las imágenes y la información amigos y seguidores de periódico El 5 De una caída de un albañil En el interior de este domicilio Al percatarse de sus compañeros Llaman al 911 solicitando la intervención De una ambulancia Llega a la unidad 316 Ingresan al interior de este domicilio Que se encuentra en construcción Y bueno el Lesionado Va a ser llevado A un centro hospitalario Ya que los paramédicos pues ya Bajaron lo que es la camilla Y bueno van a pasar a Llevarlo a un centro hospitalario Para su mayor Valoración médica Para las personas que se van conectando a esta transmisión Les comento que estamos en el 2 Aldama y Mina 2 Aldama y Mina Y bueno pues la persona esperemos que se encuentre estable Primeramente Y bueno pues ya Ya están aquí los paramédicos Quienes lo están valorando Y bueno lo van a Lo van a trasladar Hacia un centro hospitalario Apenas comenzaban labores Comenzaban labores apenas Al momento de que pues se registra la caída Y bueno pues aquí también Un albañil está Limpiando lo que es la parte lateral De el pasillo de este domicilio Para sacar por este lado al paciente Y pues subirlo Subirlo a lo que es La ambulancia Son las imágenes y la información Amigos y seguidores de Periódico El 5 Los invitamos a que nos regale un like Asimismo comparta nuestras transmisiones Saludos a todos Muy buenos días Buenos días Rigoberto Salinas Pascual Hernández Saludos Yuli de León Francisco Javier Hernández Buen día Lupita Álvarez Peter Castro Alejandro López Saludos bro Saludos Pues bueno es una persona amigos Es una persona que se dedica a la albañilería Se encontraban Realizando trabajos en el interior de este domicilio Que está en construcción Ya posteriormente pues sufre Sufre un mareo esta persona Esto hace que caiga de su propia altura Golpeándose Golpeándose fuerte la cabeza Posteriormente sus compañeros Al percatarse de la caída Llaman al 911 Solicitando de manera inmediata La intervención de paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Quienes pues llegan Llegan en cuestión de minutos Para valorar Valorar a lo que es La persona la cual resulta lesionada Tras caer y golpearse La cabeza Mencionan sus compañeros Que pues si Si se golpeó fuerte la cabeza Ya paramédicos Tras ingresar Valorarlo Pues deciden trasladarlo Hacia un centro hospitalario Para su mayor valoración médica En espera Si nos pueden decir los compañeros Como se llama esta persona A ver que se acerque Sele Ricardo Bueno pues la persona Ya viene en camino Ya vienen Ya lo vienen sacando Los paramédicos Se llama Ricardo De aproximadamente 60 años De edad Bueno pues aquí van ya Trasladando a la persona Don Ricardo Que pues va consciente Va consciente Aquí lo observamos En las imágenes Y bueno Va a ser llevado Hacia un centro hospitalario Para recibir Mayor atención médica Ya que presenta heridas En su rostro Y en varias partes De su cuerpo Son las imágenes Y la información Por ahí se registra Otro accidente En el Boulevard Adolfo López Mateos A la altura de Vips Por ahí vamos a Trasladarnos en breve Para llevarles imágenes E información Del otro accidente Que se registra Sobre lo que es El Boulevard Adolfo López Mateos